Teníamos que arrancar con el pie derecho del torneo, sobre todo de local. Por ahí, empezar jugando como hemos terminado el torneo pasado, sobre todo acá. Y bueno, por suerte lo pudimos hacer. Y bueno, son tres puntos muy importantes para arrancar con la confianza en este nuevo torneo. Tuvieron poco tiempo de descanso entre un torneo y otro. De alguna manera tienen que cambiar de página, pero bueno, también de cierta forma siguen con los cerquitas que estuvieron de jugar la final. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, creo que eso también viene bien por ahí, de no parar tanto. Porque terminamos bien el torneo, creo que no merecimos. Pero bueno, ya por merecimiento no se pasa, es otra cosa. Así que nada, creo que vino bien. Empezar a competir enseguida, dar vuelta a la página, como decís vos. Y bueno, este resultado también viene muy bien para agarrar confianza y seguir levantando. Se cambian también un poquito los aires, se suman chicos como Nahuel, como Jonah Barco, que se sumaron un poco al final del torneo y también van a estar para este año, que también está bueno eso. Sí, la verdad que sí. Tuvimos un primer semestre por ahí con muchas lesiones, mucha mala suerte de ese lado también. Al principio del año, bueno, con el dengue, muchas enfermedades. Que tuvimos varias bajas y por ahí no podíamos tener el equipo completo. Bueno, en este momento estamos bastante completos, así que a esos chicos también les viene bien jugar partidos para agarrar fútbol, para agarrar confianza y bueno, también para la competencia interna del plantel, que creo que tenemos un lindo plantel competitivo. También pienso, Guille, difícil por ahí saber que la vara está un poco alta. ¿Cómo asumen ese desafío ustedes? Sí, bueno, no, la verdad que eso lo sabemos. A ver, yo toda la vida jugué en este club y sé que todos los años nos preparamos para eso, para pelear el campeonato. Así que nada, este torneo no es la excepción. Arrancamos el año con ese objetivo y bueno, este torneo lo vamos a tratar de otra vez, de estar ahí. Al principio del partido, antes de que arranca el partido, te hicieron un reconocimiento, Guille, por tu trayectoria. ¿Qué significa para vos recibir este tipo de distinciones a esta altura de tu carrera? Bueno, la verdad que es muy lindo, como te decía antes fuera de cámara, la verdad que no lo esperaba, lo tenían bien guardado, una linda sorpresa. Pero bueno, también creo que es lindo que te reconozcan por el esfuerzo también que uno hace, la verdad que muchos años de sacrificio, de entrenamiento, de venir. Y la verdad que bueno, muy contento y nada, feliz por el reconocimiento. Me decías fuera de cámara que no es fácil, uno va creciendo, tiene más responsabilidades. Y esto también del fútbol es un compromiso, que vos lo tomás con mucho profesionalismo, Guille, pero sin duda que no es fácil el día a día. Sí, la verdad que es así. Uno, a ver, en el club donde estamos hay que tomarse todo con mucha seriedad. Si bien es una liga amateur, pero se toma, como decimos, profesionalismo, porque a ver, se entrena tres días a la semana, más los trabajos que hacemos extra afuera. Ya estamos en la edad donde cada vez hay que darle también más bolilla a todo eso, el cuidado, todo. Y la verdad que bueno, la familia también, tenemos muchos compromisos y bueno, se va haciendo por ahí un poquito cada vez más difícil. Pero bueno, mientras se pueda, estamos acá presentes.